Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny, Bad Bunny Heard this music, hear this music Mambo Kings, Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Nengo Flow Arcangel Enero Punto Com Baby, I'm addicted to your skin I always end up falling for you Even when I want to stop Sometimes you're good for me Sometimes you're bad Try to explain it And what you just don't get out What do you want to do? Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo, más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal a veces me hace bien dime que vas a hacer Lo Aaron Estoy puesto pa' ti si no quieres de mí, yo no voy a padecer. Yo trato de explicar y tú no quieres entender. Bebé, yo soy adicto a tu piel. Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Ese bicho de ti que me hace mal y a veces me hace bien. Dime qué vas a hacer. Estoy puesto pa' ti si no quieres de mí, yo no voy a padecer. Bebé, yo trato de explicar y tú no quieres entender. Estoy adicto, no te debo en visto. Mueve un mito rica cuando te despisto. Como usuario, yo te necesito. Lo que yo hago contigo ya es tu instinto. Tengo otro amanecer y en toda la noche desaparecer. Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez. Tengo otro amanecer y en toda la noche desaparecer. Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez. Bebé, yo soy adicto a tu piel. Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Ese bicho de ti que me hace mal y a veces me hace bien. Dime qué vas a hacer, eh, eh, estoy puesto pa' ti si no quieres de mí. Yo no voy a padecer, eh, eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender. Eh, 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 soy adicto a tu parte. Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte. Cada vez que te veo, difícil de esquivarte. Y después te estoy llamando con ganas de darte, eh, eh. Quiero comerte, bebé, tú sabes, ya son las tres. ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa y es que es temprano nos pegamos a la pared? Si tu mamá te llama, dale a la voz, contéstale. Y dile que tú estás conmigo. Que no hay nada que somos amigos. Que solo fueron dos copas de vino. Que lo que harían pa'l vestido de Valentino es algo divino. Bebé, yo soy adicto a tu piel. Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Se dice a ti que me hace mal y a veces me hace bien. Dime qué vas a hacer, eh, eh, estoy puesto pa' ti si no quieres de mí. Yo no voy a padecer, eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender. Eh, 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 bebé, yo soy adicto a tu piel. Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien. Dime qué vas a hacer, eh, eh, estoy puesto pa' ti si no quieres de mí. Yo no voy a padecer, eh, eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender. Eh, 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 bebecita, bebecita. Uh, 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 uh ¡Suscríbete!